Por segundo año consecutivo y en la sede del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, el programa de emprendimiento Tierra de Oportunidades entregaba sus premios a los proyectos seleccionados. Hemos vivido un acto muy emotivo aquí en el Grupo de Desarrollo Rural y muy feliz porque es la entrega de estos premios Tierra de Oportunidades que se han canalizado a través de este Grupo de Desarrollo Rural gracias a la iniciativa de CaixaBank. Es una iniciativa que realizamos por segundo año y que tiene como objetivo visibilizar y premiar aquellas iniciativas emprendedoras que se han puesto en marcha en nuestro territorio al objeto de alentarlas, de premiarlas además y también de que puedan ser un ejemplo y una referencia para otros emprendedores de nuestra comarca pero también del conjunto de España ya que a través de este programa se realizan iniciativas similares en otros territorios de nuestro país y existe una fase final en la que va a haber una formación y una coordinación conjunta de todos estos proyectos y también en su caso unos premios, unos reconocimientos a nivel nacional. Estamos muy satisfechos este año por los proyectos que se han presentado han sido siete en total de los cuales se han seleccionado cuatro en función de su calidad técnica, viabilidad económica la dispersión en el territorio de nuestra comarca el género, la edad, en definitiva proyectos que puedan ser representativos del emprendimiento, del impulso y de la creatividad de nuestra comarca como digo son proyectos de cuatro municipios diferentes Hinojales, Cañaveral de León, Galaroza y Aracena y que además también tienen objetos muy diferentes porque estamos hablando desde proyectos relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales de nuestra tierra, de la huerta en concreto también de los productos artesanos como igualmente de proyectos que tienen su referencia principal en la cultura, en la puesta en valor de iniciativas culturales para la generación de empleo y para la generación de riqueza Es por tanto un programa que encaja precisamente en la filosofía y en el ser de este grupo de desarrollo rural que precisamente pues tiene como objetivo el canalizar recursos el canalizar proyectos que ayuden, que contribuyan al impulso del emprendimiento de la creación de empleo y de la generación de riqueza en nuestra tierra Así que esperamos poder continuar con esta colaboración con CaixaBank en proyectos como este o en otros también que como digo pues contribuyan al bienestar y a crear oportunidades de vida en nuestra sierra de Aracena y Picos de Aroche Impulsar y apoyar el emprendimiento rural y la creación de empleo al tiempo de contribuir a parar la despoblación rural es el objetivo de esta iniciativa puesta en marcha por CaixaBank en colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural Y la verdad que es un orgullo y una satisfacción para la entidad que represento poder invertir tanto esfuerzo y tanto desarrollo en un proyecto tan interesante como tierra de oportunidades dentro de nuestro objetivo de dar inclusión financiera a toda la comarca en la cual somos líderes en cuanto a número de oficinas número de profesionales en asesoramiento a nuestros clientes en la comarca en la cual somos única entidad en muchas de estas poblaciones y la verdad que ser partícipes de proyectos tan interesantes como tierra de oportunidades en la cual vamos a premiar cuatro proyectos empresariales que fomentan el crecimiento y el desarrollo económico en la comarca evitando la despoblación y siempre generando riqueza muy de la mano del proyecto y de los valores de CaixaBank en la entidad y también muy a colación con el proyecto de obra social de la Caixa la Caixa es la obra social que es propietaria del banco con lo cual el banco con sus beneficios revierte en la sociedad a través de la Caixa y estamos encantados de colaborar con todo tipo de organizaciones que devuelvan esta riqueza a la sociedad y por último dar las gracias a la GDR de Sierra de Aracena y Pico de Aroche que nos ayudan a revertir a la sociedad un proyecto tan interesante como el que llevan entre manos Muchas gracias a todos Once proyectos presentados y cuatro seleccionados Repueblarte, Huerta La China, Guré y La Nave Hola, soy Merchí Gordo Márquez y el proyecto que vengo a presentar se llama Repueblarte tiene su sede en Cañaverar de León es una iniciativa empresarial cuyo propósito es la prestación de servicios donde la puesta en valor del patrimonio se convierte en un elemento importante para el desarrollo local sostenible de los municipios y para la lucha contra la despoblación también prestamos servicios desde la empresa de asesoría y de informes sobre desarrollo local y también sobre temas de migraciones circulares de hecho mi primer cliente es una fundación que tiene sede en Guatemala y estoy haciendo un estudio sobre migraciones circulares actualmente y bueno pues para mí como empresa que acabo de despegar que creé la empresa el día 2 de septiembre de este año cuando me di de alta de autónoma pues participar en una iniciativa tan interesante como Tierra de Oportunidades pues como podréis comprender es muy importante tanto ya no solo por el premio económico que también está bien pero sobre todo por la difusión de nuestro emprendimiento la toma de contacto con otras empresas y otros empleadores de aquí de la zona con lo cual estoy súper agradecida por poder recibir esta ayuda este premio que me hace muchísima ilusión y agradecer por supuesto al GDR Sierra de la Cena y Picos de Aroche y a la CAISA por poner en marcha iniciativa de estas características que son tan importantes para nuestro territorio y bueno en esa línea destacar también que Repueblarte es una empresa social con propósito y vinculado con ello pues una cuestión a destacar es que el 65% de los beneficios de la empresa van a repercutir de manera directa en la comarca porque se va a reinvertir en manera de donaciones o participaciones, colaboraciones con otras entidades de la comarca Hola, buenas, soy Miguel Ángel Luna Durán pertenezco al proyecto Huerta de la China es una huerta que se dedica a la producción de hortalizas y de productos de temporada y ecológicos y colaboramos desde hace años también con la Asociación Tierra del Múrtiga que distribuye cestas ecológicas en la zona aparte pues, no sé, formamos parte de todos los proyectos que hay de sensibilización a nivel de agroecología de medio ambiente, ecologismo Sí, como Huerta de la China llevo un año dado de alta a nivel de producción pero llevamos años trabajando en la Asociación en el tema de agroecología y demás y nada, estos premios pues agradecemos también que son un impulso para los proyectos de aquí del territorio y animan a seguir emprendiendo en este sentido Bueno, yo soy Antonio Triano, vengo de Hinojales y soy hijo y nieto de agricultor y ganadero de aquí de la Sierra de Aracena y mi proyecto GURÉ nace para ser un espacio de visibilización y apoyo a estos agricultores, ganaderos y artesanos familiares nosotros con GURÉ lo que buscamos es conectar a los consumidores con estos artesanos y sobre todo promover lo que es la elaboración artesanal apasionada y comprometida contamos con una plataforma web donde puedes comprar productos a los artesanos adoptarlos o hacer talleres con ellos nosotros llevamos dos años somos residentes de ganación somos dos chavales de aquí de la sierra menos de 35 años y eso es lo que buscamos al final pues es promover y dar a conocer todo lo que es la elaboración artesanal como las habilidades implicadas el precio de la materia prima hasta pues la pasión con la que se elaboran pues estos alimentos Hola, soy Rosa Ordóñez y dirijo y he fundado La Nave un espacio cultural en Aracena dedicado a las artes escénicas al yoga y a la meditación a la cultura y a la salud y estoy aquí, bueno, muy agradecida porque hemos sido seleccionadas dentro de los proyectos de Aracena y Picos de Aroche por Tierra de Oportunidades un proyecto de la Caixa el cual lanza el GDR de aquí de Aracena y bueno, pues eso, muy satisfecha estamos ahora con otro reto final para ya relacionarnos con empresas a nivel nacional y muy contenta de que este proyecto de aquí de Aracena tan especial para mí donde trabajamos, pues como he dicho antes todo lo que tiene que ver con las artes escénicas tanto en formación como en espectáculos y con la salud haya sido reconocida y tenga esta oportunidad de difusión y de lanzar el proyecto y que sea conocido y acogido por todos y todas vosotros muchas gracias Apoyo económico de mil euros en reconocimiento a su iniciativa e incorporación a un programa de formación y acompañamiento de los cursos